¿Qué es la química física? Me di cuenta de que me gustaba más la parte, digamos, algo más teórica de la química, como es la química física. En el año 90 estuve en el departamento de química física de sistemas coloidales en la Universidad de Wageningen, la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda. Realicé una estancia de un año en la Universidad de Copenhague. Entonces era la Escuela Real de Farmacia. Y he tenido la suerte de ver cómo en los años 80 y tantos, en los años 90, esto remontaba. No solamente nuestro grupo de investigación, sino también otros grupos de aquí del departamento, pues abrieron muchas líneas de investigación, se incorporaron muchos investigadores jóvenes. Hemos trabajado con nanoemulsiones, es decir, estamos en el ámbito de la nanociencia. Nanoemulsiones que están constituidas por gotas de aceite de un tamaño nanométrico en una suspensión acuosa. Y en este caso hemos diseñado estas emulsiones para transportar un fármaco que es un fármaco antiobesidad. Pienso que uno de nuestros grandes compromisos ahora, los que hemos tenido la ocasión de estar dirigiendo alguna línea de investigación, es darle continuidad. La profesión de investigador y más si se hace desde una institución pública como es la Universidad, la verdad es que es un trabajo bastante privilegiado. Gracias. 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 Gracias.